Bienvenido a tu programa En la Vida como en la Cancha, el espacio más humano de la radio, donde tu amigo Aarón Arguijo compartirá diversos temas que sin duda nos ayudarán para hacernos más sanos en el deporte de la vida. ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva temporada de En la Vida como en la Cancha. Seguimos vinculando los valores de los deportes hacia una vida común, hacia la que todos tenemos y llevamos y que claro, siempre buscamos ser mejor y sentirnos como ganadores. Yo soy su amigo y servidor Aarón Arguijo Gamiochipi y estoy muy contento de colaborar con este proyecto de la radio de nuestra querida Ibero Torreón. Vamos a tener pues distintos temas para platicar acerca de cómo los valores nos pueden ayudar para fortalecernos mental, espiritual y por supuesto incluso físicamente en nuestra vida diaria y cómo nos pueden llevar a ser mejor personas rumbo a la trascendencia tal y como lo marca el espíritu ignaciano. En esta ocasión, en este primer programa de nuestra segunda temporada, que por cierto le enviamos saludos a Chemao, quien se hizo cargo de gran forma de la primera campaña de este programa, vamos a platicar acerca de algo que es muy muy importante y muy relevante en los deportes, en las canchas, en los diamantes, en las duelas, pero también es muy importante en nuestra vida diaria. Se trata del trabajo en equipo, un trabajo que debemos asumir, que debemos compartir y que a veces no nos gusta tanto por esta cuestión de que nos ponemos a pensar de que uno se esfuerza más que el otro y que no están correspondiéndote al tiempo, al sudor, a la entrega que tú le estás poniendo. Sin embargo, es una cuestión muy necesaria. Vivimos en un mundo globalizado donde tenemos que ser asociables y donde forzosamente tenemos que compartir con los demás. A mí, el deporte en lo particular, me ha enseñado que en la cancha se hacen los mejores amigos. Ahí he encontrado a personas que guardo en el corazón y que he encontrado un vínculo muy fuerte con ellos, afectivo y deportivo. ¿Cómo se logra ese lazo tan fuerte que nunca más en la vida desaparece? Pues en base precisamente a lo que estamos persiguiendo adentro de una cancha. Si jugamos fútbol, todo el equipo estamos mentalizados en defender nuestra portería y en atacar, en hacer goles a la portería contraria. Si jugamos béisbol, todos estamos enfocados en conseguir los outs cuando estamos jugando a la defensiva y en dar los batazos importantes cuando estamos a la ofensiva. Es decir, todos estamos en búsqueda de un mismo objetivo, de una cuestión común y eso es lo que nos lleva al éxito. Eso es lo que nos lleva a la trascendencia en lo deportivo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Pues fácil, ¿no? Sabiendo que estamos adentro de un equipo y que si volteamos todos hacia el mismo objetivo, si buscamos todos la misma meta y cooperamos como debe ser, pues todo nos va a salir muy bien. Hay dos temas fundamentales en el trabajo en equipo. Dos cuestiones que son quizá los más importantes valores que se pueden aplicar en el trabajo en equipo y que nos van a ayudar a ser triunfadores en la cancha y por supuesto también en la vida. Uno de ellos es el compromiso. Es decir, que asumamos lo que a nosotros nos corresponde, lo que a nosotros nos toca hacer en la cancha, por supuesto, o bien en nuestra oficina, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestra mamá, con nuestra familia y pues también incluso como vecinos, ¿no? En tu propia comunidad. Siempre hay que tener presente todo lo que te toca hacer y tener esa humildad para ser siempre cooperativo en búsqueda del objetivo común que tenemos todos. Además, el segundo es el respeto. Siempre, siempre, siempre es lo más importante respetar a tus compañeros porque en un equipo de cualquier deporte o de cualquier otro ámbito en la vida, el respeto es lo más importante. Cuando se pierde ese respeto es cuando se empieza a resquebrajar una relación ya sea de equipo deportivo o en tu chamba o en tu familia o donde sea. El respeto, por favor, siempre, siempre, siempre va. Y no se trata el respeto de nada más pues darle por su lado a los demás. No, tenemos que ser fraternos y aceptar cómo son los demás, cómo actúan, cómo piensan, sus capacidades, porque también es algo muy común en la cancha que un compañero tuyo jugando fútbol falla un gol o el portero de repente en el último minuto falla de manera garrafal un tiro que parecía fácil y termina yéndosele y te mete en el gol y pierdes. Pues ahí debes respetar el esfuerzo que están realizando todos y saber que no hacen a propósito las cosas para que salga mal o para dañar el equipo. El respeto siempre debe estar presente, es primordial, porque en cuanto tú pierdes ese respeto por tu compañero y lo empiezas a ofender, bueno, pues sin duda alguna que eso es una fisura grande que va a ir resquebrajando todo el edificio, toda la torre que tú ya habías construido con tu equipo y se va a terminar por colapsar sin duda alguna. Siempre debemos tener presente el sentido de amistad, no es necesario en ocasiones que tú seas amigo de tu compañero de equipo, pero sí es fundamental que le tengas ese respeto, que sepas reconocer que está haciendo su mayor esfuerzo y que empezando por ello vas a poder aprender a valorarlo de una mejor manera. Jueguen en equipo siempre, hay que tener siempre consciente ese respeto, esa cooperación y esa humildad de poder hacer tú el trabajo que a lo mejor el otro está fallando. Saber que tienes que hacer una hora extra en tu trabajo de repente, así como incluso si tú eres delantero, pues si un compañero tuyo defensa se va al frente y ahí se queda, tienes que regresar a defender tú tu portería. De eso se trata el trabajo en equipo, de saber cooperar y de saber sacrificarse teniendo la humildad de realizar eso que no cualquiera lo hace. Entre mejor juguemos nosotros, entre más corazón le pongamos y más inteligencia a lo que hacemos de manera individual, mejor vamos a hacer para nuestro equipo y mejores van a ser nuestros resultados. Recuerden siempre que ninguno, nadie de nosotros por sí solo es más importante o es tan fuerte o es tan bueno como un equipo completo, porque un equipo completo en el que todos jalan en la misma dirección, ese sí está muy difícil que alguien lo pueda superar. Aplíquenlo en su vida, aplíquenlo en la cancha, aplíquenlo en la oficina, en su familia, en su comunidad y verán cómo jugando en equipo las cosas resultan mejor, más prácticas e incluso más fáciles y sobre todo más satisfactorias. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente juego, porque el balón sigue rodando. Hasta pronto.